Por favor, por favor, preguntame de vuelta lo que me acabas de preguntar. ¿Todas las vacas son machos o hay... o sea, ¿todas las vacas son hembras o hay vaca macho? Vacunos. O sea, vaca se le dice a la raza, pero hay vaca macho. No, no puedes preguntar eso, te juro que no puedes preguntar eso, bro. No. Tiene todo el derecho del mundo de no saber eso porque haya ella, pero esta gente también vota. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es el noticiero giliprogre porque no te acostarás sin saber alguna cosa por demás. Y vamos ya con las noticias de España y alrededores. En feminismo, detenida una mujer acusada de golpear a su marido estando al parecer ebria en una riña, seres de luz. Irene Montero gasta 800.000 euros en una escuela virtual de igualdad. En el temario se encuentra la lucha contra el cambio climático con perspectiva de género o enseñar al personal sanitario a hacer su trabajo con enfoque de género. Básicamente son cursos para personas que ya están en su cuerda, que ya piensan todas estas chorradas del género y básicamente es enseñar a gente que para reafirmarse lo que piensan. Pero nadie que no esté dentro de ese círculo va a ir ahí a eso. Así que con esto nadie va a aprender nada. Vivimos en un patriarcado terrible en el que todas las estructuras de poder están preocupadísimas y centradas en el hombre. Sin embargo, solo el 0,1% de decisiones y recomendaciones de la ONU va dirigida a los hombres. Prácticamente todas son centradas en las mujeres, en mejorarles la calidad de vida y darles privilegio y alguna para los dos. Pero vaya patriarcado más raro. A juicio por abusar de su hija de 4 años, romperle una escoba en la espalda y agredirla con un taser. Los hechos denunciados ocurrieron a Alicante durante 9 años... ¿9 años? Tiempo en que la menor se encerraba en la habitación para evitar el contacto con su padre. Dios mío, pobrecica y el que se pudra en la cárcel, por Dios. Detenido en Mallorca por violinar a su madre. La mujer mientras dormía fue agredida del tema por su hijo de 23 años porque no le daba dinero. ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo puede ser? Que es que no tiene sentido. ¿Pero por qué hay peña que hace cosas así? ¿Pero cómo violinizas a tu madre? ¿Pero qué asco? ¿Pero cómo se te ocurre hacer...? ¡Es que no! ¡Es que no! Se ve que el pavo le pedía dinero para irse a un club de tías que venden caricias. Como la madre le dijo que no, entonces le hizo eso. Y entonces obligó a la madre a darle el dinero y a llevarle ella en coche hasta el sitio ese. Ya cuando la madre se libró de él, pues pudo denunciar a la policía. ¡Pero qué locura! En política, Sumar exige al PSOE el reconocimiento de Palestina dentro del pacto de Estado para investir a Sánchez. Ya ves tú que tendrá que ver. Y además, Ione Belarra propone al gobierno llevar a Netanyahu a la corte penal por crímenes de guerra. Vamos, que ETA se pone a echar bombas y lo único que se le ocurre a Ione Belarra para mejorar la situación es independencia ya de País Vasco. Y de Navarra también, por si acaso. Un informe del Tribunal Constitucional allana el camino para anular la sentencia de los Eres y amnistiar a Griñán. Los del PSOE mucho hacer mociones de censura contra el PP. ¿Por qué? Porque es que claro, es que cuántos casos de corrupción y los suyos los van a amnistiar. Porque claro, si los amnistían, pues entonces el PSOE ya no tiene casos de corrupción y puede seguir robando. Pero el aviso de Reinders por la malversación avala un recurso del Supremo contra la amnistía ante la justicia europea. Vamos, que se van a poner serios y decir, ¿qué hacéis? ¿Qué chiste es este? Por lo menos la malversación de Puigdemont y estos, pues, bueno, la de los Eres, a ver, pero la de Puigdemont... El Banco de España demuestra que el alza de los impuestos sube los precios y las hipotecas. ¡Vaya sorpresa! Si pones más costes, aumenta el precio. ¡WALA! El nulo activo de los depósitos desvía el ahorro de las familias hacia el consumo y la inversión. Los hogares sacaron hasta agosto 14.000 millones de sus cuentas corrientes que no fueron a parar a depósitos a plazo por los bajos intereses que ofrecen. Lógicamente, es que es mejor invertir en cualquier índice que en estas chorradas que ofrecen los bancos, por Dios. La justicia declara procedente el despido de una trabajadora por ineptitud sobrevenida, ya que tarda una hora en hacer el trabajo de 5 minutos. Está la izquierda a punto de ponerse en huelga de hambre por esta sentencia y los funcionarios están pensando en pedir refugio a Cuba. Desaparición, fallecimiento y teorías de la conspiración que hay por esto. El jugador de fútbol prieto perdió su tren para volver a casa. Sin móvil y sin dinero intentó colarse en el ave y le dijeron que no. Y durante 4 días estuvo desaparecido. Finalmente ha aparecido el cuerpo entre dos vagones de tren. Y la gente locamente ha empezado a echar de la culpa a los del tren porque es que ¿cómo puede ser que el revisor echara a alguien sin billete? Es que ¿a quién se le ocurre? Es que deberían haberse preocupado por él. Deberían haberle preguntado por sus inquietudes, por sus sueños, por sus anhelos. O haber pagado entre todos un taxi para el pobre hombre. Es que no tiene ningún sentido. ¿Cómo va a tener responsabilidad alguna el revisor haciendo su propio trabajo y además haciendo un trabajo que es correcto? No pagas, no entras. Resulta que al final el ref ha confirmado que ni siquiera el tren ese donde estaba salía ni nada. Llevaba un montón de tiempo allí. Que no se usaba. Entonces, que es que no tiene ningún sentido lo que estaban diciendo quejándose de esto. Que sí, que es una pena que le haya pasado esto. Pero hombre, es que busca el culpable. Así a lo loco. Sin ton ni son. Y encima responsabilizarlos. Y querer despedirlos. Y encarcelarlos. ¡Ay Dios mío, basta! Grita que es de jamás en un tren hacia Navarra y es detenido por presuntamente agredir del tema a varias pasajeras. Y es que resulta que se sacó el rabo y lo restregó por varias pasajeras diciendo ¡Mira mi bomba de jamás! Bueno, esto último de la bomba me lo he inventado. Pero ¿qué le pasa a esta peña? Los archivos secretos de la policía y la guardia civil revelan que miembros de ETA implicaron a Otegi en nueve secuestros y una quitada de vidas. Solo se conocen tres de estos diez delitos. A Yone Belarra le gusta esto. Una voluntaria de Cruz Roja se va a vivir con una persona del sur, de muy al sur, y la intenta degollar. Y encima, hombre, por favor, y encima le ponen la imagen esta de la tía. ¡Madre mía, por favor! Y en Internacional una mujer de Minnesota y su marido, que defendían al pueblo palestino y sus derechos, han sido quitados de la vida por jamás. ¿Pero qué está pasando hoy? El ecologismo es cosa de ricos. Europa prohibirá a partir de 2030 hacer campos de fútbol con césped artificial con el sistema actual de caucho porque es que microplásticos. Ahora la gente que quiera jugar a fútbol con algo que parezca hierba, pues va a tener que ir a hierba. Y entonces quien no tenga pasta, no podrá hacerlo. Y además de que no se sabe qué se va a hacer con tantísimos neumáticos que iban a quemarse, pero se reciclan para hacer esto. Es que no tiene sentido. En Estonia aplicamos una tarifa plana del 20% en el IRPF porque queremos crecer más y ha funcionado clarísimamente. Y es que poner un IRPF bajo y plano lo que hace es no desincentivar el crecimiento económico porque si cobras poquito y esforzándote más consigues más, no te pasas de tramo y empiezan a quitarte una salvajada y por lo tanto no frenas el crecimiento de las personas. Por lo tanto aumenta la productividad, la creación de riqueza, la capitalización, la automatización y crece todo. Todos que mejora todo por favor, basta de zorradas y apliquemos medidas que funcionan. Ganó Daniel Novoa. Ecuador le vuelve a cerrar las puertas al correísmo. Y es que ha habido elecciones presidenciales y ha ganado pues la... Bueno, del centro. No ha ganado la izquierda, ha ganado el centro. Un proyectil impacta contra el cuartel general de las fuerzas de la ONU en Líbano, donde hay 650 militares españoles. Un proyectil lanzado por Israel, dicen que por error, que les ha dado así sin querer queriendo o no lo sé. Pero bueno, que no hay que lamentar. Entonces, bueno, un accidente. Berlín prohíbe a los españoles palestinos en las escuelas tras varios enfrentamientos en los patios. Los símbolos nacionales de Palestina representan una amenaza de la paz escolar en la situación actual y están prohibidos, dijo la senadora de Educación. Pero es una prenda de ropa, es que no tiene ningún sentido. O sea, ¿qué pasa? Que si les agreden por llevar algo que representa a su país, lo prohíben en vez de reprender a los agresores. Es que esto no tiene sentido, por favor. Mia Khalifa, por su apoyo, jamás pierde el dinero de No Por Hub. La plataforma destinará las ganancias de sus vídeos a apoyar a Palestina. Esta noticia es real, no os preocupéis. He puesto en Google Mia Khalifa No Por Hub y me ha costado, pero la he encontrado. Y sinceramente no me parece bien que hagan esto, porque si tú estás con un partner en una plataforma que tú por contrato tienes que recibir tus ganancias, no tiene sentido que te la roben y la destinen a un sitio así porque les apetece. Ese es dinero tuyo. Otra cosa es que donen la parte que les corresponde a No Por Hub. Pero la parte que le corresponde a la tipa esta, por muy mal que te caigas, se la tienes que dar. Pero madre mía la que le está cayendo. Pero es que claro, apoyar a los terror tal como hace Ione Pelarra es que está feo. Pero bueno, así está el mundo. Esto es lo que ha pasado hoy. Si quieres saber lo que pasará mañana y que te lo explique, suscríbete. Y bueno, muchísimas gracias por estar por aquí. Un saludo, un piquito y nos vemos.